¡Buenas amigos de YouTube! ¿Cómo están? Este es mi primer video que también iba a decir es mi primer video, como ven también quería decirles que en la descripción del video voy a dejar el pánico de mi amigo y también voy a dejar mi Facebook y que puedan decirme ¿Cuál juego quieren que hagan? Si es el editor, el editor, el editor, lo que sea, lo que ustedes digan Bueno, espero que les guste este juego Espero que les guste este juego Por favor, suscríbanse y denle like por favor quiero que crezcan la familia a Vector voy a hacer de dos niveles un video de dos niveles y ahora ven este que es el y más allá de donde hay un mapa Mírale algo desde lo alto para hacerse de atrás una polla ¡Muchísimo! 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 Bueno, eso no hace nada por aquí Ajá Lo haré de dos Esto va a ser un poquito Esto va a ser un poquito Si Algo no se ve en el Durante marcial y la creación o en la madura es un fruto por eso no esto me está Voy a Voy a Voy a Voy a hacer lo de Cengribenes Voy a hacer lo de Cengribenes Voy a hacer lo de Cengribenes y ya va a durar un poco pero ya la ciudad es llenada no dezas A mí A tiens Dezas esta 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 bien bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo el 3 ayúdenlo a mi amigo José ayúdenlo suscribanse en sus canales hace de juego muy divertido pero si no se sufrían no denme un like quiero que lo ayuden un buen amigo me ayudó en esto así que por favor ayúdenlo y ayúdenme a mi también a mi amigo que 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 por favor espero que que te guste este video he he trabajado mucho para hacer nada creo que ese va a ser el que 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 en mi canal pueden recomendarme muchas cosas que sea de anime o de terror ustedes me dicen y yo lo haré bueno, aquí este bichito no se parece al papá no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias!